Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, les habla Yannely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. Fueron sustituidas 320 luminarias en el sector Simón Rodríguez del Complejo Urbanístico Ciudad Tuna de Caracas como parte del Plan Integral de Iluminación para brindar un servicio de alumbrado público óptimo y de calidad a todos sus habitantes. CorpoLED y PDVSA Gas ejecutan acciones conjuntas a través de alianzas estratégicas para recuperar las subestaciones eléctricas ubicadas en el oriente del país y fortalecer así la producción de gas natural. Trabajadores y trabajadoras de CorpoLED instalan el primer sistema fotovoltaico en el país ubicado en el estado huárico como parte de la inventiva que desarrolla la fuerza trabajadora para la protección del servicio eléctrico. Cuadrillas de CorpoLED instalaron cinco transformadores de diferentes niveles de carga en los municipios Pinto Salinas y Tobar del estado Mérida para fortalecer el servicio eléctrico y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de la entidad andina. Fueron rehabilitados los espacios deportivos ubicados en las inmediaciones del campamento de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en aras de ofrecer lugares apropiados para el sano esparcimiento de la fuerza trabajadora del sector eléctrico. Tengo 10 años de servicio en el ministerio, trabajo dentro de la dirección planificación energética. Aquí nos encargamos de diseñar estrategias para el desarrollo de las energías alternativas, propuestas que son incorporadas a los planes de desarrollo del sector eléctrico. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales.